Presentación de la Santísima Virgen en el Templo Oraj Intermedia Sexta Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasan las noches del invierno a oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí, qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío seco las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía? Alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar por fía y cuántas hermosuras soberana. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, esperanza del pueblo, tú que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. El Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. El Señor vela por su pueblo. Los que confían en el Montesión, los que confían en el Señor, son como el Montesión. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre los de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. Lectura tomada del libro de Jeremías. Haré con ellos alianza eterna, y no cesaré de hacerles bien. Pondré en sus corazones mi temor para que no se aparten de mí. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi refugio. Oremos. Señor, Tú eres el dueño de la viña y de los sembrados. Tú el que reparte las tareas y distribuyes el justo salario a los trabajadores. Ayúdanos a soportar el peso del día y el calor de la jornada, sin quejarnos de tus planes. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.